Como ustedes saben, le han ordenado, sugerido, ordenado al presidente, no se le ordena, que deje de utilizar la palabra cuarentena en sus comunicaciones, con lo cual va a desaparecer el término, por lo menos en el discurso del gobierno, Juan. No solamente va a desaparecer el término cuarentena, Carlos, sino también va a desaparecer la metáfora bélica, en el sentido de que ya no vamos a hablar desde que tenemos un enemigo, que tenemos que combatir contra el virus, que tenemos una batalla por delante, me parece que vamos a dejar de hablar de esta manera, vamos a tratar de amigarnos un poco con esta situación y no tratarlo de una manera bélica, me parece que es un paso adelante en el gobierno, y además el hecho de que no existe cuarentena es un término que todavía no se entiende bien qué significa, porque hubo ayer o antes, en algún momento hubo alguna detención por el hecho de no practicarla, no sé bien si la persona no sabía bien qué significaba la palabra, o los policías, bueno, hay todavía contradicciones. Yo propongo reinventar la interpretación del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, digamos, a efectos de esta nueva etapa. Fíjate que la ASPO tiene la misma sigla que el ASPASO, o sea que son letras que de por sí son usadas por el gobierno en uso. Claro, pero yo lo que sugiero acá es la reinvención, darle otro sentido al ASPO. Bueno, dejar el aislamiento social preventivo y obligatorio como aislamiento social preventivo y optativo. Me parece que es como menos duro. Y es lo que viene. Y una segunda idea sería a salir poco, digamos, es como el ASPO, sería como instar a la población a salir poco. De esa manera podríamos seguir usando el ASPO, pero dentro de la nueva idea. Me parece que eso es lo que viene, Carlos. Yo espero que este video lo vean, porque la primera acepción que hiciste del aislamiento social preventivo y optativo es lo que viene. Y a salir poco es lo de posterior. Y así después encontraremos otro sentido al ASPO, pero siempre estaríamos dentro de lo que nos pide el gobierno.